No con tu el mundo se relaja Mucho menos con mi manada Tienen que arrepenterte, coro, nego Aquí los guarenos no encajan Con tu el mundo no se relaja Mucho menos con mi manada Deben de repetar coro Aquí poca gente no agrada Blanco solo yo, luego mi manada es negra Chistes de payasos, aquí no se celebran Damos la mano solo pa cerrar un negocio Y aquí se hace dinero hasta en el tiempo de ocio Andamos sin ruido, con la mirada más fría Y arrugamos mala cara, así no para un policía No, por un motivo de que uno aquí se incomode Y no lo digo por joder, pero el que jode se jode Andamos en el medio dejando a todo el mundo Con su mente confusa No hay fallo por ningún lado Parece muertín usa Tranquilo y calmado Si no es de nada retrocede Si lo suyo nada me evoca Mejor callese y coopere No con tu el mundo se relaja Mucho menos con mi manada Tienen que arrepenterte, coro, nego Aquí los guarenos no encajan Con todo el mundo no se relajan Mucho menos con mi manada Deben de respetar el coro Aquí poca gente no agrada Yo, banda Tienen que dame coñazo a mi nadie me manda Aquí no se priva de tigre Yo no busco propaganda No se hace bulto con hierro Ni tampoco somos panda Quiero el dinero del blanco y del negro Del hombre y del tipo que usa bufanda Gilipolla Banda shooter no me apoya Somos los negros que estamos en el barrio Rascándonos el caco porque estamos en olla No se descuide Que de este lado se le folla Siempre tenemos sorpresa Hoy traemos el caballo de Troya Manga No, esto es una movie Somos nada como Chaggy Y están contando con Scooby Yo vengo pesado como un maldito juego de rugby Y ando con un coro que parecemos a la J-Uni No con todo el mundo se relaja Mucho menos con mi manada Tienen que repetir este coro, nego Aquí los guarenos no encajan Con todo el mundo no se relaja Mucho menos con mi manada Deben de repetir el coro Aquí poca gente no agrada